La Fundación Mara Siempre recuerdo, y además en una tarde tan fría como la de hoy, el mérito que tiene que ustedes, cualquiera que acude a una conferencia o a un acto cultural, se desplaza desde su casa, desde su trabajo. Y entonces, citaba ahora a Lucía los trabajos sobre Ramón Gómez de la Serna. Ramón siempre recordaba al conferenciante que tuviera piedad con el público y que, sobre todo, esa piedad se sustanciara en ser breve en su intervención. Y le daba una recomendación al conferenciante. Decía, mire, usted preocúpese si el público, mientras usted está hablando, empieza a hacer así, porque puede ser preocupante. Pero puede ser particularmente patético si el público empieza a hacer así. No se preocupen que trataré de cumplir con la recomendación de Ramón Gómez de la Serna. Pero, antes que nada, agradecer de verdad a la Fundación Mara, a su director Javier Gomá, a Lucía Franco y a todos ustedes, sobre todo, el estar aquí y la invitación que me han dado. Para mí, la Fundación, desde hace muchísimos años, es un sitio clave en Madrid y en España de actividad cultural, de exposiciones, de conciertos y esta feliz iniciativa ahora del cine. Y, sobre todo, del cine mudo, que es el auténtico cine. Porque el cine es imagen, el cine son imágenes en movimiento y es un poco la plástica de la imagen, es el cine. En cierto sentido, las palabras distorsionan y perturban también el fluir narrativo de las imágenes. En el cine mudo son las imágenes, los gestos, casi el ballet invisible de los actores quienes crean la historia. Y así, por ejemplo, lo leí ayer, lo describió Aldous Huxley, quien consideraba que el cine sonoro había terminado con el arte puro del cine. Es decir, de la imagen sola en la pantalla, sin aditamientos ni acompañantes. El cine mudo es mímica, es esa máscara oculta, pero también que es la razón y el sentido de una película, que es la amalgama narrativa de imágenes, las imágenes que son en sí mismas, sin necesidad de apoyo de otras manifestaciones artísticas. De ahí la pertinencia de este ciclo de cine, de cine mudo, porque podríamos denominarlo sin pudor cine, cine, cine. Es casi la aurora y sin casi del cinematógrafo, como vemos, por ejemplo, en la espléndida película de Murnau, Amanecer, película que, por cierto, con esta película, la protagonista del séptimo cielo que vamos a ver hoy ganó su primer Oscar. Estas películas componen el catálogo asombroso de Un Amanecer, aun cuando al principio, y ustedes muchos lo sabrán, se escucharan voces tan discrepantes como la de Máximo Gorky o, en el caso español, de Unamuno, despotricando ferozmente contra el cine. Me he permitido traerles, para que vean cómo era la cosa, una cita de un artículo de Gorky, precisamente, cuando ve una de las primeras películas en la Sala Lumière en París, a finales del siglo XIX. Lo titula ya, ya empieza titulando El reino de las sombras, y dice, escribe, un mundo sin sonido, sin color. Todas las cosas, la tierra, los árboles, la gente, el agua y el aire, están imbuidas allí de un gris monótono. No es la vida, sino sus sombras. No es el movimiento, sino su espectro silencioso. Todo se mueve, rebosa vitalidad, y cuando se acerca al borde de la pantalla, se desvanece tras ella. No se sabe dónde. Ante ti se despliega una vida, una vida carente de palabras y despojada del espectáculo de los colores vitales. Una vida gris, muda, desolada, lúgubre. La visión es espantosa, porque lo que se mueve son sombras, nada más que sombras, encantamientos y fantasmas, los espíritus infernales que ha asumido ciudades enteras en el sueño eterno. Bueno, el siglo XX, por cierto, es la primera vez en la historia que es el primer siglo en imágenes. Es un siglo filmado, es un siglo rodado en imágenes, imágenes en movimiento que cuentan una historia. Y el cine no solo ha narrado, sino que ha escrito la historia del siglo XX, desde tantos planos, que solo un imposible Aleph Borgiano podría reunir tantas perspectivas, tantas miradas, tan laberíntico y extraordinario archivo en las dimensiones de una pantalla. Desde el principio, todos los acontecimientos oficiales y extravagantes del siglo se reflejan en lo que Michael Bach-Sandal llamó el ojo de la época. Desde las películas contemporáneas de la Primera Guerra Mundial a la Revolución Bolchevique, la Revolución Mexicana, todo desde el principio. También los sueños, también los sueños, eso traía el invento infernal que decía Orqui del cine. La vida al momento, la vida tal como se muestra, los anhelos y las melancolías tal y como se manifiestan, los usos y las modas y los lenguajes tal y como se exhiben. Y sumado a todo esto, además, en el centro de ese laberinto de esos años de vértigo que corresponden al primer tercio del siglo XX, las películas de ficción para añadir a la realidad los sueños. El siglo XX ha sido el siglo de las películas. Ya fueran estos documentales de ficción, domésticas, familiares. Y así, por ejemplo, lo entendió Marc Ferró, uno de los primeros universitarios que supo ver el cúmulo de información que las imágenes en movimiento contenían. Un siglo en movimiento y un siglo para leer las imágenes, como uno lee textos, ciudades, rostros, gestos o escenas. Guillermo Cabral Infante, escritor cubano, acertó plenamente al denominar al cine el oficio del siglo XX. La utilización política, el voluntarismo bienintencionado, la demagogia más atorrante, el populismo más aterrador, la comercialización más banal, el simplismo sin medida se volcaba a la sala también junto a soberbias, obras maestras como la que ustedes van a tener la suerte de ver hoy. Con el cine se descubrió que todo hecho es histórico, que bastaba el reflejo en la pantalla para que el acontecimiento más efímero quedara en la pupila y en el corazón y en el conocimiento del espectador. Y se reconocía una vieja advertencia de Benedetto Croce, ¿sí? Toda historia es historia contemporánea. ¿Y de qué modo es contemporánea en el cine? Hacer ver a la gente, mostrar sus mismos rostros bajo el aura de la pantalla, el sagrado rostro de los nuevos dioses en las espectaculares catedrales que albergan a ciudadanos de todo tipo y condición. Sí, al cine va uno a soñar. Aquí hacemos, así que ¿qué hacemos con la historia? ¿También la soñamos? ¿Hemos soñado las magistrales escenas de Visconti contándonos de manera impecable el ascenso del nazismo en la caída de los dioses que vale por más de diez manuales al uso? Quien ha visto con la fría emoción de una historia tenebrosa la Alemania año cero de Rossellini no podrá conciliar el sueño al contemplar la vida cotidiana en el Berlín devastado. Fue Rossellini, por cierto, quien pronto descubrió, decía, que el cine debería ser un medio como otro cualquiera, quizá más valioso que otros, de escribir la historia. Y parte de la historia también está en la película de esta tarde. Las películas influyen en el espectador a la hora de entender la realidad. Porque en un film, el espectador, es decir, todos nosotros, siente que es testigo cercano de los acontecimientos. Lo ve con sus propios ojos. La fatal ilusión de ver los hechos. La sensación ilusoria, tal vez, pero hay ahí la complejidad que enreda la extraña línea de demarcación entre realidad, ficción, memoria y ensoñación. Porque en el cine, que es el arte quintaesenciado de la microhistoria, está la vida cotidiana. Está la vida cotidiana con todas sus sombras, sus pulsiones, sus miserias y sus pequeñas cosas. La vida en sombras es una vida en detalles. Y de una parte de esa realidad, la que trata de las pasiones, de la irresistible fuerza del amor y del destino, de una visión del amor que va más allá del mero romanticismo, que se sitúa cercana a los inmortales versos de Quevedo, amor más allá de la muerte, trata la película de Fran Borsac, el séptimo sello de 1927. Una obra maestra del cine mudo, en la que, como es constante en el cine de Borsac, el amor es la voluntad de vencer al destino, la voluntad de alzarse por encima de las barreras y los insentidos, las amenazas, las traiciones y los golpes tantos que da la vida. En el séptimo cielo se muestra la esencia del arte de Borsac, su increbantable firmeza ante el amor, tan sólida como el edificio arquitectónico que sustentara un anhelo sin límite. Al que ni siquiera la muerte, las ruinas o las desgracias puede vencer, anular o capitular. Amor es más poderoso que muerte. Debo confesar, declaraba la revista francesa Cahiers de Cinema hace unos meses el director Martínez Coserse, decía él, Debo confesar que la gran revelación en estos últimos años para mí ha sido Fran Borsac. Nunca lo había entendido. Volver a ver todas sus películas de verdad me ha entusiasmado. He visto un gran número de películas en mi vida y pienso que conozco bastante bien el cine. Sin embargo, con Borsac he aprendido muchísimo. A pesar de los escritos de la crítica francesa e inglesa, a pesar de los Oscars, Borsac fue el primer director que recibió una estatuilla precisamente por esta película, sigue Coserse, no había llegado a comprenderlo. Para mí resulta muy estimulante saber que aún se puede aprender mucho del cine americano. Coserse se sumaba así a la opinión que en décadas anteriores habían expresado los surrealistas, en especial sobre esta película, y nombres tan dispares y geniales como Josep von Stenberg, Marcel Carnet o Samuel Fuller. Pero, ¿quién fue Fran Borsac, que provoca tan excepcional declaración, además del primer director, como nos dice Coserse, en recibir un Oscar? Bueno, pues fue un mormón, nacido en Salt Lake City, en la última década del siglo XIX, y que desde muy temprano, desde los 15 años, además de unos diversos trabajos en minas de plata, de una familia muy humilde, se escapó para integrarse en una compañía de teatro ambulante. De ahí, el salto a la incipiente industria cinematográfica en aquellos años locos, en aquellos años, en los felices 20, que tan espléndidamente contó Bush Schubert en The Cine, Memorias de un Príncipe de Hollywood. De ahí, el salto incipiente a la industria cinematográfica con la difusión de compañías productoras en las que también Borsac, como joven, ambicioso y con talento, recalará American Field Corporation, Triangle Field Corporation, Cosmopolitan, hasta llegar a las Mayors, la Fox, la Barney, la Paramount, Columbia, la Metro. Comenzó, claro, con los western, el género que resucitó a la épica griega, como nos recordaba Borges. Numerosos western son los que rueda Borsac como director, en los que en alguno incluso trabaja como actor. Pero el paso lo dará al melodrama, su gran género. Es casi y sin casi el inventor del melodrama, el inventor del melodrama para el cine. El director que crea la narrativa propia del melodrama, que con tanto éxito van a seguir John Stahl y Douglas Sir. En el melodrama, Borsac encuentra su razón de ser cinematográfica, su ámbito y su estilo. Los códigos de la actuación de los actores en la pantalla, los tiempos narrativos, las situaciones, los argumentos. Borsac hoy está reconocido como el descubridor del melodrama romántico. Pero romántico se queda corto. No hace justicia, y ustedes lo verán ahora, no hace justicia a la grandeza de recursos fílmicos que Borsac incorpora a las historias. El séptimo cielo es una de sus grandes películas y cierra la época de oro del cine mudo. Después vendrían Adiós a las Armas, Bart Gale, con el que obtuvo otro Oscar en 1931. En Adiós a las Armas hay una historia bastante curiosa. Saben que está protagonizada por Gary Cooper y está basada en la obra de Hemingway. Bien, en la película el soldado Frederick, que es Gary Cooper, deserta, pero deserta no como había escrito Hemingway por horror a la guerra, sino en la película deserta, que es el toque Borsac, por amor a Caterine, la enfermera que la había cuidado en el hospital de campaña. Hay que decir que Hemingway se enfadó bastante con este cambio, pero la película, en cambio, ganaba bastante en el contenido. Otra de sus grandes películas es Deseo, en 1936, una película producida por Ernst Lubitsch en la que una ladrona de joyas, Marlene Dietrich, y un ingeniero, diseñador de coches en Detroit de vacaciones por Francia, otra vez, Gary Cooper, se enamora de la sofisticada ladrona de altos vuelos. Por cierto, buena parte de la acción transcurre en un San Sebastián absolutamente imaginario. Pero ahí están el toque Lubitsch de ironía y lujo junto a la historia de amor arrebatada de Borsac. Este film marca la cúspide y el éxito del director entre decenas de películas siempre de impecable factura, siempre inspiradas en la idea recurrente del melodrama. Muere en 1962, poco antes de cumplir 70 años, sin alcanzar el reconocimiento que ahora directores como el Coserse reclaman con admiración. En el séptimo cielo, el amor es la fuerza que mueve, anima y define a los protagonistas. Un amor que gira en torno al imposible hogar y a la pérdida de sentido, casi de pasión. Inaugura un esquema narrativo después habitual en el género. Dos personajes se conocen, se enamoran, el destino le separa, el azar juega en su contra y al final la reconciliación. Junto a Janet Gaynor y Charles Farrell, que son los protagonistas de esta historia arrebatada de amor del séptimo cielo, Borsac rodó, tras el éxito de esta película del séptimo cielo, el ángel de la calle con la misma pareja en 1928 y estrechas estrellas dichosas en 1929. Aquí, la película de hoy, Chico, un joven que trabaja en las alcantarillas de París, sueña con llegar algún día a ser barrendero, es decir, salir de la superficie, subir, ascender, salir a la superficie. Pero el destino le hace cruzarse con una joven desdichada, Diane, a la que Chico salva de una cruel paliza de la que es víctima por parte de la propia hermana de Diane. A partir de ahí comienza una apasionada, compleja, laberíntica, formidable historia de amor. Chico se ve en una vida que no era la soñada por él, aun cuando obtenga su puesto de barrendero. No quiere atar su libertad, no quiere ligarse a nadie, pero la fuerza del amor es más poderosa que la voluntad. La puesta en escena de la película resulta extraordinaria, porque la clave de esta película, más allá de la mera historia que se relata, está en la manera tan delicada y cinematográficamente magistral que Borsac imprime al film. De todos los planos, uno rogaría que se fije el espectador, se fijen ustedes, en el largo y memorable plano de la escalera cuando ambos suben hacia la guardilla de Chico. Alguien especial hasta llegar a la séptima, al séptimo piso. Como le recordará a Diane, Chico suele decir que de día trabajan las profundidades, pero cada noche está cerca de las estrellas y le da una recomendación, nunca mires hacia abajo. Ya en el prólogo que habla la película se recuerda que, cito, para aquellos que la suban hay una escalera que lleva desde las profundidades a las alturas, desde las alcantarillas a las estrellas, la escalera del coraje. Esta película es la escalera del coraje. En un París del folletón, de las tabernas miserables y las guardillas de soñadores, de la crueldad y del alcoholismo, de la solidaridad entre los vecinos. Diane anhela un hogar, hueles a hogar, le dirá a su tía en una efímera y desastrosa visita que les hace a las dos hermanas al cuartucho que comparten. La película en Chico tiene un aspecto profundamente nietziano, que es la voluntad de poder, la voluntad de cambiar el destino. Curiosamente, a lo largo del film, Borsak deja caer delicadas notas de humor en cierta ironía en medio de la tragedia melodramática. Diane tiene que superar, vencer el miedo que la tiene atenazada por las palizas que le ha proponido a su hermana. Y Borsak se sirve de una metáfora magistral que muestra en un momento especial de la película. La tabla que cruza la guardilla de Chico a la casa de su colega. Los objetos en el séptimo cielo adquieren un particular papel en el devenir de la historia. La chaqueta de Chico, el traje de novia, las medallas, hasta la escena del matrimonio, de enorme intensidad, el reloj de las once, las mangueras. La primera guerra mundial actúa como un personaje más, provocador de las más lacerantes desgracias. Borsak lo filma con elegantísima delicadeza, sin dejar por ello de atizar el sinsentido y la locura de los conflictos bélicos. El desfile de las tropas, los campos de batalla, los lanzallamas, son escenas rodadas con unos efectos más que especiales para la época. Y las víctimas de la guerra, lo mismo que vamos a ver después en Adiós a las Armas o más recientemente en una extraordinaria película de Bertrand Tavernier que se llama Capitán Conant. Todas las víctimas, todas gentes trabajadoras, entregadas, generosas, honestas, y vuelven los que pueden. Mis ojos están llenos de ti. El final bordea una intensidad pocas veces contemplada en una pantalla. La mirada del sacerdote, el final de la película me refiero, las frases que se cruzan como cuchillos y como rosas. Y Borsac de reojo parece decirle al emocionado espectador tranquilo porque todo puede cambiar. Y alguien susurra ahora que estoy ciego puedo verlo. Una obra maestra para soñar y para recordar con quien se pierde por su pasión pierde menos que quien pierde su pasión. Bueno, espero que les guste la película y muchas gracias. Gracias.